voy a instalar tres distribuciones linux en mi computador principal es decir voy a hacer una configuración multiboot con devian ars linux y voy linux como siempre intentaré mostrar y explicar todo paso a paso va a ser una serie de unos seis o siete vídeos recuerdo que hace tres años hice una configuración similar instalando cinco distribuciones linux junto a windows 10 y en total fueron 13 vídeos este es un portátil de marca hewlett-packard de referencia probu 430 g3 que tiene un procesador intel i5 de sexta generación y tiene 12 gb de memoria ram la memoria ram es ddr3 y este portátil tiene instalado windows 11 así que al final vamos a quedar con cuatro sistemas que serían windows devian ars y voy linux el portátil tiene dos discos duros que serían los discos sd a y sdb que son de 480 gb o exactamente 447 punto 13 gb si dividimos por 1024 y ya tiene instalado windows 11 también tiene debian y voy linux y este es el particionado actual desde la partición sd a 1 a la sd a 4 y la última que sería sd a 5 le corresponde a windows 11 sd a 6 hasta sd a 9 y la partición sd b 1 serían las particiones de linux devian y devoy linux no quiero borrar windows 11 es decir quiero conservar las particiones que serían desde la sd a 1 hasta la sd a 4 y la sd a 5 que es la partición de recuperación de windows 11 pero si voy a borrar desde la sd a 6 hasta la sd a 9 y borraría también la partición sd b 1 y entonces voy a instalar en su orden voy linux luego instalaría ars linux y finalmente instalaría linux debian creería que cuando vaya a instalar linux debian ya estará disponible debian 12 bookworm o ya será la versión estable de linux debian es mi computador principal así que en este pc tengo que ir haciendo las instalaciones las configuraciones y también tengo que ir editando los vídeos una instalación en un equipo real y es mi equipo principal así que tendré que hacer todo con cuidado para no borrar windows para no perder la información etcétera etcétera ya realicé un backup completo de todos mis archivos voy a iniciar el computador desde una usb que tengo configurada con vento y y que dentro ya tiene una imagen iso de boy linux es decir voy a ingresar a una distribución en vivo de linux de boy linux y para voy a hacer o borrar las particiones con g partes y realizar un particionado especial para tener esta configuración multiboot adicional a todo esto voy a particionar los discos duros utilizando lvm o el gestor de volúmenes lógicos he estado probando lvm en un pc antiguo que tengo que es un amd atlon del año 2006 el computador principal es del año 2015 ya hice unos tres o cuatro vídeos explicando algunos comandos básicos de lvm y por supuesto ya hice el particionado y la instalación de linux debian y de boy linux utilizando lvm espero que también funcione ars linux instalado con lvm normalmente yo utilizo linux debian como mi sistema principal y ahora estoy aprendiendo sobre boy linux ars linux no lo he usado pero quiero tenerlo como referencia utilice man ya lo por unos tres años o dos años pero creo que ya es tiempo de probar ars linux puro y duro ok así que en el próximo vídeo explicaré en detalle el particionado del disco empezando primero por borrar las particiones que tengo y luego haré el particionado del disco utilizando lvm para luego empezar con la instalación de boy linux